¿Qué es el oficialismo gobernante? En la provincia de Córdoba, que también es el oficialismo gobernante, en el resto en general, el oficialismo K en el resto del país puede tener muchísimas chances de retener y con relativa comodidad su distrito, con lo cual el resultado, insisto, es más o menos predecible, más de un tercio para el oficialismo nacional, lo cual implica que se sigue confirmando o consolidando como la primera minoría del país. Y luego escenarios que de alguna manera representarían algo así como la confirmación de muchos egos regionales, esta competencia federal de egos regionales. El escenario después de las elecciones va a ser de muchísimo debate, pero a mi entender no va a haber grandes cambios. El país hoy no está reclamando grandes cambios. Puede en todo caso que reclamen cambios de conductas o determinado tipo de políticas, preferentemente las económicas, si no todo el económico, sino mucho más centrado en algunas cuestiones, como por ejemplo la inflación. Sin embargo, cuando uno pregunta a la sociedad qué elegiría de cara hacia adelante, en un próximo presidente, si un presidente que mantenga el 100% de las cosas como está, un presidente que mantenga las cosas como está, pero haga cambios, o un presidente que directamente no mantenga y vaya el cambio total, la opción intermedia es la opción dominante. Por lo cual seguramente pueden ocurrirse o darse ajustes, aun que el oficialismo tenga una muy buena cosecha electoral en esta próxima elección, pero difícilmente es imaginable, mucho más una elección legislativa, un cambio abrupto del país, más allá de un debate intenso que desde el punto de vista mediático es esperable que suceda.